Incluso Shadow canta. Todo el mundo canta. Si Shadow no llegó hasta Milena, ¿quién fue? Price y sus secuaces reales. Con ayuda de Shadow. Te aseguro que esa relación son solo negocios. Según la información obtenida del prisionero, hay que actuar ya. Deja que me ocupe. No, te necesito aquí. Divide y vencerás. Si dieron con Milena, nos encontrarán. ¿Crees que saben más cosas? Asume que sí y que no lo hagan. Si vienen, estaremos listos. Quiero que todo el mundo sepa que nada nos detendrá. Ni hombres, ni mujeres, ni niños. ¿Está claro? Como el agua. Si la información de nuestro Shadow es correcta, serás el primero en saberlo. Y si no... ¡Más hasta ese cabrón! Romanova ha hablado. ¿Cómo? Interrogatorio financiero mejorado. Gracias a los datos de Shepard. Son nuestros. ¿Qué tenemos que sea procesable? Una empresa fantasma de Romanova adquirió un bloque de pisos abandonado en San Petersburgo para el grupo Connie. ¿Cuándo? Hace poco. Será un puesto de Connie. Eso pienso yo, capitán. He localizado el edificio. Las imágenes muestran un globo de recuperación en el tejado. Seguro que para sacar algo que no quieren que nadie encuentre. O a alguien. Cuidado. Atención a los enemigos del edificio. Gas peinará desde abajo. Brindaré fuego de apoyo en el tejado. ¿Cómo lo extraemos? En helicóptero no. Si hay algo que valga la pena extraer, Nick os sacará en avión. El globo. Skyhawk. Si Makarov está ahí, atrapadlo. Seis a water. Drone de reconocimiento aquí. Estoy en línea, John. Varias tropas de Connie en el tejado del edificio norte. Mi rastro de Makarov. ¿Quién es nuestra estrella? Parece estar al mando. Lo buscaré. A ver si conseguimos identificar. Bien. Gas. ¿Ya estás? De acuerdo. Vamos a ver qué encontramos. No os vayáis con las manos vacías. Corto. Afirmativo. Estoy listo. Gas, avanza. Avísame cuando estés en el hueco del ascensor. Vale. En camino. Estoy en el hueco del ascensor. Hay una escalera. Recibido. Usana. Bravo. Hemos identificado a nuestro VIP. Se llama Andrein Nolan. Es de la época del círculo interior de Makarov. Un jefetillo de Connie. Me están entrando ganas de charlar con él. Yo primero. Dejadme algo a mí. Nolan es vuestro objetivo. Capturadlo y traedlo aquí. Vale. Tu mil osteres. justice. Vamos a ver. Sí. junаст requires. Sí. 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 Cielo y tierra para encontrarte. Enemigos bajando por las escaleras. Están buscando de esas. Es hora de dormir. Escaleras bloqueadas. Solicitan refuerzos. Elimínalos y muévete. Vamos. Esto está pedacónico. No te acercas. Para y muévete. ¡Maldito! 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 Estoy subiendo a la sáptima. Me dirijo al exterior. Sigue avanzando. ¡Maldito! 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 ¡No te pierdas! ¡Hay alguien con los trabajadores! ¿Tienes que ver? Estoy avanzando a la octava Ya casi, atrapemos a ese cabrón Me dirijo a la undécima planta Recibido Amenazas a tu izquierda, Garrick ¡Sacérame! ¡Vámonos! He encontrado el atajo. Gal, tienes a uno encima. Gracias por la cobertura. ¡Vámonos! 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 Estoy subiendo a la séptima. Sigue avanzando. Ha alertado a su equipo. Saben qué más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Roma! ¡ Segwayo,buә no! Estoy avanzando a la octava Ya casi, atrapemos a ese cabrón ¡Suscríbete al canal! 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 Buena puntería, Capitán. Recibido. Vamos hacia ti. Cárgate todo lo que se mueva, pero a Nol... Vamos vivo. Recibido. Veo a Nolán. Atención. El objetivo lleva blindaje, Capitán. Entendido. Disparo para incapacitar. No mates a ese cabrón. No me acuerdo. ¡Los programados! ¡Atención! El radar detecta helicópteros enemigos rumbo a vuestra ubicación. Recibido, Capitán. ¡Atención! 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 ¡Gracias! 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 ¡R35 ¡Gracias! ¡Gracias ¡Rafinando! genetically quiere crecer ¡Lo enemigo! ¡Gracias! ¿¡Asebra! Veo a Nolan. Atención. El objetivo lleva blindaje, capitán. No mames al chiste, cabrón. Menudo aguafiestas. Vámonos en marcha 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 Quiero a todo el mundo A Pharah también, junto a Ghost es la mejor tiradora Recogedla por el camino, la avisaré Necesitamos de cuatro y buen equipo A por todas Y a por Makarov Watcher a 07, informe de situación 07 en posición con Kilo, Bravo está en el agua Recibido, ¿y el enemigo? Convoy por el sureste, cuatro vehículos ¿Hay rastro de Makarov? Aún no, pero el tercer vehículo va muy protegido Ghost, a Braavos, ¿me recibís?